Noticia de última hora, inesperado encuentro de Paz Padilla y Terelu Campos por Telecinco y Sálvame. Bueno, ya han pasado meses desde el despido de Paz Padilla de Sálvame y, bueno, pues una de sus sustitutas, entre comillas, fue Terelu Campos con María Patiño, con ese Sálvame Le Monti que se sacaron de la manga. El caso es que Terelu Campos acudió a la presentación al cumpleaños 22 de su hija Alejandra Rubio y ahí contestó a preguntas de la prensa, preguntas que tenían que ver con el tema de Sálvame, la Operación Deluxe, Operación Luna y, bueno, pues de ahí, de eso no quiere hablar. Parece que está vetado. El otro día también le preguntaron a Belén Esteban y parece que viene vetado por Telecinco o por la fábrica de la tele que puedan hacer mención a ese tema. Pero le preguntaron por Paz Padilla y aquí se explayó y dijo una cosa que a mí particularmente me ha sorprendido y es que ella dice que el día que se enteró del despido la llamó, estuvo hablando con ella y bueno, se ha referido a ella en términos pues muy cariñosos. Dice que estuvo en una parte de su vida, vamos, os lo digo yo, cuando la última enfermedad que tuvo Terelu Campos, porque ya pasó dos, pues Paz Padilla no es que estuviera ahí, es que la acompañaba a las sesiones de radioterapia o quimioterapia con respecto a su cáncer de mama. Con lo cual ahí dice mucho de la pasta de la que están hechas algunas personas. Terelu Campos hace referencia a esto sin nombrarlo, dice que estuvo en una etapa importante de su vida y además yo me acuerdo que María Teresa Campos incluso en que tiempo tan feliz se lo reconoció públicamente y le dio las gracias. Así que bueno, igualmente ha dicho que ahora mismo no es el mejor momento para hablar con ella, escribirle y es que al final es, vamos, este tema que Telecinco se meta en las relaciones personales por meros asuntos empresariales pues me parece brutal. También creo que Terelu Campos tenía que haber sacado la cara por ella cuando el tema de Rocío Carrasco y Antonio David Flores a decir, bueno, pues dentro de que ella es una de las más coherentes dentro de su familia, pues decir un poco que cada uno podía tener su opinión. En fin, lo que queda claro es que, bueno, pues esto es un gesto de al menos de acercamiento, de encuentro entre las dos presentadoras y bueno, dejad vuestros comentarios a ver qué opináis, me gusta, suscribiros, campanita, más en los siguientes vídeos, gracias por estar ahí.